Silvia ha hallado en los escombros un beso y lo ha guardado junto al monstruo en su cajón Tiemblan frías las garras, se terciopelo dando forma a las palabras de canción Silvia ríe, Silvia habla en exceso Silvia ha roto en ultramar la luz, el tiempo y la razón Silvia ha vuelto de un sueño a despertar del tedio el corazón Silvia aumenta mi latencia de sueños, Silvia espera en su castillo de cartón Ha cambiado las promesas por gestos enchilando las palabras con dolor Silvia esgrime, Silvia rompe, silencio Silvia ha roto en ultramar la luz, el tiempo y la razón Silvia ha vuelto de un sueño a despertar del tedio el corazón Silvia cuenta cuantos pasos me aleja en tu corazón Silvia niega toda cuenta ni control Y aquel monstruo con garras se tercia un pelo Y Silvia olvida en toda regla del amor Silvia llora con el ojo entreabierto Silvia roto en ultramar la luz del tiempo y la razón Silvia vuelto de un sueño despertar Él te dio el corazón Él te dio el corazón Él te dio el corazón Silvia llora con el ojo entreabierto 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 Silvia llora con el ojo entreabierto